Buen día querida audiencia de YouTube, concluye el 2022. Felicidades a nuestros campeones de la apertura 2022 de nuestro fútbol mexicano. En nuestras siguientes categorías como campeón en la mayor el Pachuca, en la liga de expansión el Atlante, en la liga premier A la Universidad de Zacatecas, en la liga premier B el Grupo Calor, en la liga premier filiales Pachuca, en la liga MX femenil el Tigres quedó campeón. Liga sub 20 de la MX Pumas, liga MX sub 18 el América, liga sub 16 el Chivas y liga sub 14 el Chivas otra vez quedó campeón señores. Son nuestros campeones mexicanos que terminaron este ciclo antes del mundial, donde hay variedad de clubes diferentes.